En un intenso operativo que realizaron fuerzas federales y estatales en Miguel Alemán Tamaulipas, se logró la captura de Roberto Saavedra Santana Delgado, alias El Chiricuás, jefe de plaza de una organización criminal en esa región. La detención fue dada a conocer ayer junto con otras capturas por el Grupo de Coordinación Tamaulipas, durante la reunión itinerante que encabezó el gobernador ejido Torrecantú en las instalaciones del sector naval de la pesca en el municipio de Soto La Marina. En esta jornada de evaluación, el Gabinete de Seguridad del Grupo de Coordinación Tamaulipas informó además al mandatario sobre la reciente captura de peligrosos delincuentes con alta jerarquía en diferentes puntos de la entidad, entre ellos José Sánchez García El Cachetes, líder regional y operador en la realización de homicidios, secuestros y extorsiones en los municipios de Aldama, Soto La Marina y Abasolo.